Vamos a cantar Un Día a la Vez Un Día a la Vez Que debo seguir Señor por mi bien yo quiero vivir Un Día a la Vez Un Día a la Vez Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un Día a la Vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana en la Pisa no vendrá Ayúdame hoy yo quiero vivir Un Día a la Vez Tú ya viviste entre los hombres Tú sabes mi Dios que hoy está peor Hay mucho dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor por mi bien yo quiero vivir Un Día a la Vez 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 Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir un día a la vez, ayer ya pasó Dios mío, mañana quizás no vendrá, ayúdame hoy yo quiero vivir un día a la vez, ahí quedó un día a la vez.